En Santa Catarina ya nos preparamos para recibir la vacuna del COVID-19, solo esperamos la respuesta del gobierno federal. Mientras tanto, recuerda, nuestra mejor arma es la prevención, en la prevención todos participamos. Acompañan el capitán Marcos Antonio Zavala, secretario de Ciudad Pública, desde otro punto de la ciudad, el secretario Héctor Uchidi, que nos comentará acerca de la actividad que estamos realizando. Adelante, Uchidi. Así es, hasta la ley. Me acompaña el teniente José María Ramírez, director de policía. Seguimos de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad, reforzando las medidas de salud con nuestros ciudadanos, como es la sana distancia, la frecuente desinfección de las manos y, muy importante, el uso de cubrebocas, que ahora, por disposición de ley, es obligatorio. Deseamos un feliz inicio de semana y recuerda que la prevención está en sus manos. Gracias. 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 Gracias.